La primera doña, si no ya la hace, la Erika aquí ya tuviera loquísima que haría. Después de lo que comimos hace rato el molito, nos estamos saboreando la barbacoa. No, no, no. Gracias a Dios mío por ponerme en este camino. Acepto todo lo que me mande siendo así más o menos. Qué barbaridad, por Dios. Y apenas estamos empezando. Este danzón se llama Cayuca para bailar con mucho sabor. Bueno, vamos a saborear este rico platillo. Gracias. Gracias.